¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de Xerbrant Wars. En el vídeo de hoy os traigo un unboxing de figuras de Yu-Gi-Oh! Vamos a abrir el Yami Yugi de Ichiban Kui. Bueno, pues como os he dicho, vamos a abrir en este vídeo la figura de Yami Yugi de Ichiban Kui de Bandai. Este Ichiban Kui creo que es el de 2021-2022, ahora mismo no estoy muy seguro. Pero bueno, quien no conozca Ichiban Kui, que es esto de aquí, pues es como una especie de tómbola de productos de anime, manga, japonés que hacen en algunos eventos, tiendas, convenciones, etc. Hay diferentes premios, es como tú compras un boleto que te cuesta X dinero, pueden ser 2 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros, lo que sea, lo que te cobren, dependiendo de los premios, claro, serán más caros o menos caros. Y tiene una serie de premios que van desde el rango A, que sería el mejor premio, que sería en este caso la figura de Yami Yugi, como letra A. A, pues A, B, C, D, E, F, G, así, pues hasta menos valiosos, digamos, pues puede haber llaveros, pósteres, toallas, posavasos, desde los puestos más bajos, acrílicos, puedes haber colo con colega llaves, de estos, hasta, pues, figuras y cosas más exclusivas que son los premios más altos y que son los más difíciles de conseguir, digamos. Luego hay un premio especial que te lo dan cuando se agotan todos los boletos y hay una figura especialmente reservada para el que compra el último boleto, se lo dan asegurado. Entonces, bueno, en este caso, pues es el premio A de Lichibankuji, creo que es el 2021, si no estoy mal, ¿vale? Y, bueno, es una figura de Yami Yugi, que como veis aquí tiene 20 centímetros, está bastante guay, se la compró mi amiga Rocío de Palencia, también llamada Oken Cosplay, y seguirla en Twitter, que hace muchos encargos de mayoras y demás, que no lo habéis visto, os dejaré también el perfil en la descripción para que echéis un ojo, que trabaja cosas muy guays, si sois de España, pues te podéis encargar cosas. Y, bueno, se la compró y me dio envidia y dije, coño, voy a buscarla yo también, porque tiene una pinta súper bonita. Lo que más me llamó la atención de esta figura, pues, evidentemente, son las cartas que tiene alrededor el Yami Yugi, que está el Mago Oscuro, la Maga Oscura, ahí tenemos el Slifer, el Mago del Caos, aquí tenemos el Black Duster Soldier, o sea, está muy, muy top. Entonces me dije, bueno, me la pillo, no soy mucho de pillar figuras de duelistas, pero, bueno, esta me hizo mucho tilín por eso, por las cartas. La figura viene presentada en esta caja, por arriba, pues, por el premio A, del Ichiban Kuyi, aquí, como ya habéis visto, Yami Yugi, 20 centímetros de alto, aquí atrás, pues, bueno, lo típico, algo de las leitetas agonesas, y aquí nos trae como una especie de previews de distintos planos de la figura. Por aquí abajo no trae nada, y, bueno, vamos a abrirla, a ver qué pinta tiene. Ya tenía pintaza, y dije, esto, esto para la colección queda genial, ahí, de fondo. Vamos a ver. Bueno, pues aquí la abrimos, y aquí nos trae, pues, unas, digamos, instrucciones muy simples, ¿vale? Para montar la figura, que como veo, pues, primero tienes que colocar las cartas, y luego, eh, la base de la figura. A ver. Como siempre, pues, estas figuras tienen el blister de plástico, como puede ser de otra manera. Y vamos a ver si tiene por aquí, normalmente también por aquí los celos, sí. Por aquí. Por aquí también. Por aquí. Pues aquí nos trae la piedra. Que, bueno, la losa, la losa, ahí, súper guapa. El mago oscuro. Ahí el faraón. El dragón blanco. Está súper tocha. Y luego aquí, pues, nos trae la base principal. Que vamos a ver que sería esta. Por ahí. Yami Yugi. Es una base, pues, de tierra normal. Y luego aquí las, eh, bueno, aquí trae, pues, los cacharrines para montar cada carta. Y por aquí nos trae cada una de las cartas en diferentes tamaños. Siendo el mago oscuro, que, por cierto, no trae texto. Está como difuminado. Está ahí falta un poco de texto. Los más grandes. Y luego, pues, aquí trae el resto de cartas. Que son más de quinientas. Y aquí, pues, sus cacharrines para colocarlas en la figura. Y luego aquí nos trae el Yugi. Que es chiquitín, la verdad. Pensé que sería más grande. Pero es chiquitín. Pero ahora sí, está súper guapo. Vamos a verle. Pues, a verle. Ahí tenéis a Yugi y a Oyami Yugi. Con el Duel Disc. Las cartas en la mano, que están en negro. No trae cartas. Es un farol. Pero, bueno, está guay. Trae por aquí el... Esto tenía que haberse lo puesto más por aquí abajo, porque aquí se ve bastante. Pero, bueno. Está bastante, bastante mono. Bueno, la verdad es que para ser una figura tan chiquitina, tiene muy bien detallada la cara y los componentes del traje. Está bastante guay. Bueno, pues ahora solo queda desarmar esto y montarlo. Bueno, que como veis, pues eso, simplemente habría que quitar cada uno de estos plastiquitos. Y montarlos en la tela. Vamos a ver. Se pueden quitar con la mano. Sí, se pueden quitar con la mano. Vale, pues quitamos aquí, por ejemplo, la primera sería la del mago oscuro, la que manda a colocar. Ahora sí que va para allá. Cortamos aquí el plástico, sacamos la carta y viene por aquí detrás el cacharrín para colocarla. Sería así. Yo creo que mejor la coloco aquí. Así. Vamos a ver. Cada cacharrín tiene su agujero, llevan como una especie de forma, no sé si lo veis. Este iría aquí abajo. Ahí. Por la forma, ahí. Lo viene cada uno en su cacharro. Vale, vamos a ver. Vamos a poner este. Este encajaría aquí. Más de que es para que no alteres la posición de las cartas. Luego este. Vendría, este sería este que iría aquí arriba. Este. Por la forma. Iría aquí. Ahí. Y luego los dos últimos. Que este iría aquí. Y luego este iría acá. Y ahora ya procederíamos a colocar las cartas. En este caso, esta. Ahí. Vamos a abrir el resto. También os podéis guiar un poco por la imagen de la caja de la figura. Que supongo que también sea intuitivo. Por ejemplo, ahí la siguiente que vendría para este lado sería esta. Esta magia que vendría aquí. Se pueden girar un poco, la verdad. Pues está, creo que está. Esto del revés. Esto. Porque esta es la única que es cuadrada. Y ya puede ser. O sea, que va de abajo a arriba o de arriba a abajo. Yo creo que va así. Porque así, cuando la colocas. Eso sí. Lo voy a hacer. Vale. Y pues sigamos colocando. Ahí abajo va Black Luster Sol 10. Que le pondremos por aquí. A ver. Es que se termina ahí la carta. Así. Y luego, pues Slifer, la Maga Oscura y el Mago del Caos. Interactual. Vamos a abrirlo. Aquí. Vamos para ahí. Este va así. Luego, este Mago del Caos va aquí abajo. Y la Mago Oscura, que va aquí. La verdad es que están solo un pasote las cacharras estas. Están bastante guay. Un acrílico es todo. Pero, bueno, un montón. Vale. Y esto lo podéis, pues, colocar un poco como... Como se pone ahí. Y esto ya vendría aquí. En su base. Ahí. Perfecto. Y quedaría esto así montado. Y ya solo lo único que nos quedaría sería colocar el Yamiyugi aquí en medio. Que encaje en su peana. Y quedaría tan molón como esto. Súper guapo. La verdad es que es súper, súper guapo. Está súper bien. Pues, bueno, hasta aquí. Este es el unboxing de esta figura de Ichiban Kuji. Premio número A. Creo que podéis cambiar así un poco para que se parezca a la figura. Que sale en la imagen de la caja. Más o menos. Yo creo que lo de lo ganado, ¿no? Pues así estaría. El premio A de Ichiban Kuji. Creo que esto es de 2021. Si estoy mal, me corregís en los comentarios. Está súper guapa esta figura. Os dejaré ahora unas tomas de la figura para que veáis en más detalle. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues espero que os haya gustado este unboxing de la figura de Yami Yugi. Y premio Ichiban Kuji número A de Bandai. La verdad es que es una figura súper bonita con las cartas ahí presentes. Está súper guay. Es una figura que recomendaría tener en las bandas más altas de vuestra estantería. Ya que está inclinada, como podéis ver en la plataforma. Está inclinada. Entonces, pues si la veis desde abajo, pues genera una perspectiva muchísimo mejor para ver y apreciar la figura que en las bandas inferiores. Así que yo recomendaría tenerla en un sitio alto. Es una figura que mide 20 centímetros de alto, que no lo he dicho, por más o menos 16 de ancho, de aquí a aquí, más o menos contando las cartas. Y de fondo, desde aquí a aquí, pues unos 10-11 centímetros. Y tiene un peso de 180 gramos. No es una figura muy pesada, ni muy grande, ni excesivamente grande. Y la verdad es que queda muy bien en la estantería. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre os digo, si no estáis suscritos, por favor suscribiros al canal. Dale a botón de suscribirse. Y al botón de la campanita, lo que os habéis visto cuando subo un vídeo nuevo. Darle like al vídeo si no lo habéis dado. Me apoyéis muchísimo con los likes. Me ayudáis un montón. En gratis no os cuesta nada. Y cualquier cosilla me la dejáis en los comentarios. Dejaré, como siempre, aquí un vídeo recomendado del canal. Y el enlace para suscribirse más fácilmente. Y echar un ojo al canal que tenga más vídeos de figuras y más cosas de Yugi. Así que nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!